... Hoy hemos invitado a nuestros estudios a Anoramas, vamos a hablar con ella que como saben es la candidata de Coalición Canaria por la isla de Tenerife del Parlamento. Anoramas, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pues recorriendo todo Tenerife pero... ¿A usted le encanta una campaña? A mí me encanta, ¿sabes por qué? Porque puedo rendir cuentas y a la gente que le dije que me votara o que me apoyara hace cuatro años como diputada en Madrid, pues la gente me coge la mano y me dice sigue para adelante, estoy orgullosa, eres la única que nos defiende y incluso hay gente que dice, mire yo no la voté pero es la única que nos defiende. Entonces, a mí me da un chute de energía, ¿no? Hombre, es duro porque yo todavía hasta junio tengo que cumplir mis responsabilidades como diputada de lunes a jueves en Madrid en temas muy importantes de Canarias y fijando oposición en defensa de los intereses de Canarias. ¿Y no va a echar menos usted el Congreso? Ni un minutito. ¿No? Mira, he estado 15 años, han sido maravillosos, he estado con gobiernos del PSOE y del PP de mayoría absoluta que no nos han necesitado, no nos han necesitado. Los del PP y los del PSOE cuando no necesitan el voto de coalición Canarias abandonan a Canarias. Ha sido apasionante. Pero ahora la política nacional es irrespirable, Mayer. Todo el día insultándose, el PSOE, el PP, Podemos, los de Vox y sobre todo sin pensar en los ciudadanos, ¿no? Es más importante la gracieta de Rufián que realmente lo que se dice, qué política estás haciendo en determinado momento, ¿no? Y la soberbia de los que gobiernan. Y sobre todo la incapacidad de ponerse de acuerdo en un momento tan difícil para los ciudadanos. Porque en el Congreso, basta que lo proponga el PP para que el PSOE y Podemos voten en contra. Basta que lo proponga el PSOE y Podemos para que el PP voten en contra. Nosotros lo contrario, nosotros teníamos un compromiso con todos los ciudadanos. Que cualquier cosa que propusiera cualquier partido que fuera bueno para los ciudadanos, lo íbamos a apoyar y es lo que hemos hecho. Hemos sido responsables durante el confinamiento y el COVID, tanto en Canarias como en Madrid. Pero hemos sido muy duros cuando nos han puesto la pata arriba a los canarios, ¿no? Y cuando se han olvidado de nosotros. ¿Y usted se ve de diputada de raza en el Parlamento de Canarias? Me hace mucha ilusión. ¿Por qué hay quien dice, no, no, ahora más el presidente porque quiere ser la presidenta del Parlamento de Canarias? Tontería, es no conocerme. Pero no le disgustaría si al final sale. Que a mí me parece muy bien. Yo lo que no quiero es estar en el gobierno. ¿Gobierno no? No, y a mí lo que me ha pedido Fernando Clavijo es que esté en el Parlamento de Canarias porque necesitamos también en el Parlamento de Canarias, y sobre todo por Tenerife, estar gente que conozcamos los temas, que tengamos experiencia política y que seamos capaces de pactar y llegar a acuerdos por esta tierra. Porque yo creo que Canarias y Tenerife necesitan acuerdos. Y yo, por ejemplo, en Madrid puedo ser muy dura con Pedro Sánchez o puedo ser muy dura con los de Vox, pero mis relaciones personales son magníficas. Y eso ha ayudado en muchos casos a ganar votaciones que el PSOE y Pedamos daban por perdidas. Te pongo un caso. En la nueva ley de empleo se cargaban los planes de empleo con Canarias, que eran casi 40 millones de euros, porque nosotros tenemos 10 puntos más siempre de paro que en la península, ¿no? Y el PSOE y Podemos dijeron que se los cargaban. Pues convencí a Bildu, a Esquerra, a Vox, al PP, a Ciudadanos y ganamos la votación y el PSOE y Podemos perdieron y seguimos teniendo los planes de empleo con Canarias. Y esa capacidad de llegar a acuerdos yo creo que es muy importante, más los conocimientos que tiene de 15 años estar en el Congreso para tenerlos en el Parlamento de Canarias. ¿Y usted cree que los ciudadanos a la hora de votar en las próximas elecciones, tanto a Autonómicas, a los Cabildos, a los Ayuntamientos, valoran ese tipo de gestiones que hizo usted en Madrid? Yo te puedo decir que estoy recorriendo, el otro día estuve en La Palma, la gente me emocionó tanto. Porque yo había estado hace un año, todos los afectados me transmitieron lo que necesitaban y este año lo conseguí en los presupuestos del Estado, 100 millones para la reconstrucción, plan de salud mental, la desgrabación de la renta. Pero el año anterior, el 2021, había llegado un acuerdo con Héctor Gómez para que estuvieran las partidas de La Palma y al final hubo unas llamadas desde Canarias, del gobierno de Canarias y dijeron que no podían admitir que hubiera un acuerdo con Coalición Canaria porque no los apuntaban. Y a mí eso me dolió muchísimo, sobre todo por la gente de La Palma y la gente de Canarias. ¿Pero quién hizo esa llamada, no? Pues el presidente y el vicepresidente, Román Rodríguez y Ángel Víctor. ¿Que no les concedieron ustedes ese tipo de acuerdos? Yo cerré un acuerdo con el PSOE y con Pedro Sánchez para que hubiera las partidas de La Palma. Casi 700 millones de reconstrucción en 10 años. Y en el momento que van a empezar las votaciones me dicen que aunque teníamos el acuerdo cerrado, pues no. Y ese mismo día que votaban en contra de los fondos para La Palma y los fondos para Canarias, el resto de las islas que necesitábamos para crear empleo e inversiones, me dijeron que no a un plan de salud mental para La Palma. Y sin embargo se aprobaron 26 millones para traducir al catalán y el vasco las series de Netflix y de Movistar. Mientras se le decía no a La Palma o a los canarios. Eso a mí me genera furia, pero también me genera mucha tristeza y te pone en valor lo que hay que estar. Yo creo que la gente en Canarias lo está pasando muy mal. Tenemos el doble de personas en pobreza, en 300.000 personas, a las que solo ha llegado el ingreso mínimo vital a la mitad. Y con dificultades para gestionar la seguridad social en las oficinas. Dificultades no, que no puedes entrar. Hay gente que lleva un año esperando por una pensión de discapacidad. Ahora para tramitar la pensión o una baja maternal o paternal te tardan meses y mientras tanto esa familia tiene que comer. Y lo más duro que está pasando en Canarias es que por primera vez en la historia de Canarias gente con trabajo, con un sueldito o con dos suelditos bajos, el día 25 con la subida de la cesta de la compra, la subida de la luz, la subida de la hipoteca, no llegan al final de mes. ¿Y eso qué solución tiene? Y lo que a mí más me sorprende es que con mil millones más en sanidad, que no es que lo haya puesto el gobierno de Canarias, es que él lo ha trasladado del Estado, en este momento hace un mes han salido dos datos del Ministerio de Sanidad y tenemos 15 comunidades por encima con menos lista de espera. Somos de las más listas de espera, que es un drama horroroso. Yo tengo familiares en este momento con cáncer y con tratamientos en los hospitales de Canarias y están allí y estamos allí y te parte el alma que la gente tenga que esperar seis meses por una operación que no les permita trabajar con dolores. Y dices tú, caray, si tienes mil millones más, ¿cómo puede haber ido peor en cuatro años? ¿Ha tenido lo que ver la pandemia? Para tener esos malos datos, porque efectivamente... No, porque la pandemia la sufrió Valencia, la pandemia la sufrió Madrid, la pandemia la sufrió Asturias y Galicia y todos ellos han mejorado. Nosotros somos los que hemos ido a la cola en Canarias con un gobierno socialista y de Podemos. Algo está pasando en la dependencia. Yo tengo una sobrina con discapacidad, pero con Rosa Dávila hemos recorrido Pojas Pronte, el hermano Pedro, hemos estado en Acamán, hemos estado en el sur y en el norte con la gente de la discapacidad y a mí me parece tremendo que el hermano Pedro, que tiene una residencia para 30 chicos, aparte del centro de día, esté apuntalado, que se puedan en el comedor haya riesgo de incendio y estén las cristaleras como están y sobre todo que los chicos no puedan acceder a las instalaciones deportivas y a las canchas, chicos que están motorizados, porque durante cuatro años el hermano Pedro se está cayendo. Que no haya un médico y una enfermera por la tarde, que si un chico le da un ataque epiléptico, que es normal en las patologías que tienen, nos cuente el personal de allí, que tienen que llamar a una ambulancia para que se lo lleven porque no hay un médico y una enfermera. Es que el otro día estuvimos en Acamán y resulta que el transporte de los chicos con discapacidad que se pagaba antes, ahora no llega para cubrir el transporte y vienen chicos de toda la isla. Es que Aspronte tenía el dinero que había dejado el gobierno en el Cabildo de Carlos Alonso para la ampliación de Aspronte, todo el mundo sabe en la calle de la Salle, estaba el dinero. Y resulta que Pedro Martín, estando en los presupuestos y solo tenía que entregárselos a Aspronte, decide que no y ¿sabes lo que tuvieron que hacer? ¿Nos lo contaron? Pedir una póliza a los padres, avalándola personalmente. Eso no se puede admitir en esta tierra. Cuando dicen que el ingreso mínimo vital iba a acabar con la pobreza, resulta que el ingreso mínimo vital no puede girar a las oficinas de seguridad social, la gente en pobreza severa no tiene un ordenador ni sabe usarlo. Tenías que haber llegado a un acuerdo con los ayuntamientos para que se tramitara a través de los ayuntamientos y con Cáritas. Por ejemplo, que está en todos los barrios de Canarias. Pues no señor. Entonces, yo lo que creo sobre todo es que hace falta gente preparada, gente con ganas de hacer la cosa y sobre todo que no te resignes y que nadie te mande a callar. Y dígame una cosa, ¿qué solución tiene, por ejemplo, que tenemos los datos del paro ahora fresquitos, que tenemos 180.000 personas en paro, pero seguimos demandando trabajadores para la construcción, seguimos demandando trabajadores para la restauración, para el sector turístico, para la agricultura, que hemos visto que han negociado en el sector primario importar trabajadores de fuera. ¿Cómo se entiende esto? Pues mira, primero creo que hay un dato escalofriante, que es el 50% de los jóvenes de Canarias están en paro. Jóvenes que ya acabaron sus estudios y que están en paro. La mitad de los jóvenes de Canarias. Tenemos el dato, Canarias, de paro juvenil más alto de Europa. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues dos cosas. Que los centros de formación profesional, tanto básica como superior, que son los fundamentales, que están demandando empleo en Canarias, se han paralizado. Estaba previsto un único que no se hizo, en el sur de Tenerife, en el área metropolitana. Ha habido 15.000 chicos que querían estudiar determinada formación profesional, que es la que demanda el mercado, y no se han creado. En la nueva economía azul, en la de residuos, telemática, en comercio electrónico, en todas esas cosas, que además los chicos quieren estudiar esas cosas, no se han creado. Eso para los jóvenes, pero también para los adultos tenemos un problema. Porque de esos 180.000, hay un 80% que no está formado. Y los chicos que estudian en la universidad, salen y las empresas no lo cogen porque no tienen experiencia. Y no les compensa que alguien haga práctica tres meses. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que propone Fernando Clavijo. Que las instituciones canarias financien el 100% que un joven esté dos años en una empresa. Primero, para que le compense a la empresa formarlo. Y segundo, para que cuando acabe esos dos años, no es que tenga unas prácticas, es que tiene ya experiencia laboral. Nosotros no podemos permitir que no sigan saliendo los chicos bilingües en Canarias. Porque tú tienes un hotel y vas a buscar un recepcionista y resulta que un chico que viene alemán o inglés, que tiene todo el derecho por ser europeo a trabajar aquí, te habla inglés y alemán perfectamente. Y el chico canario chapurrea al inglés. ¿Qué tenemos? Un problema del profesorado y de las ESO. Pero sobre todo la formación profesional. No se entiende que teniendo los proyectos, teniendo el suelo, para hacer los centros de formación profesional en la isla de Tenerife, no se han hecho. Y sobre todo, porque había 40 millones de un plan de infraestructura educativa que tenía que pagar el Estado, que lo quitó de los presupuestos don Pedro Sánchez en el año 2021 y que el gobierno de Canarias se cayó y no lo reclamó. Es como lo de las guaguas gratis, Mayer. Hace un año, aprueba Pedro Sánchez lo siguiente para la crisis económica de las familias. Primero, bajar el IVA, ¿nos afecta a las familias canarias? No. Segunda cosa, subvencionar las calefacciones centrales ¿nos afecta a las familias canarias? No. Y lo tercero, que todos los trenes de cercanía que mueven a los trabajadores en toda la península fueran gratis. ¿Qué hizo el gobierno de Canarias? Es decir, bueno, como no tenemos calefacciones, como no tenemos IVA y como no tenemos trenes de cercanía, ¿qué vamos a hacer? Fernando Clavijo y yo lo peleamos y lo conseguimos este año, que las guaguas fueran gratis. ¿Y cuál fue la reacción del PSOE? Calentura. Pedro Martín lo que dijo, que menudo problema, que eso solo beneficia a los ciudadanos. ¿Eso lo van a mantener ustedes? Claro que lo tenemos que mantener. Aunque no pongan dinero al Estado. Yo creo que además, claro que hay que mantenerlo, porque 80 millones de euros, que es lo que ha pagado el Estado, tiene que seguirlo pagando la comunidad autónoma y los cabildos mientras tengamos el problema de tráfico que tenemos. Fíjate tú que la presidenta de Baleares, que se benefició de este asunto, contrató, alquiló guaguas, renting, a conductores y estaban felices. ¿Qué hizo el Cabildo de Tenerife? Poner pegas que no estaban. Por ejemplo, el número de viajes mínimos y bonos es un invento del Cabildo de Tenerife. ¿Y qué ha pasado? Que se ha incrementado el número de viajeros de las guaguas gracias a la medida que consiguió Colisión Canaria que fueran gratis, un 50%. Ni ellos se lo creen. La pena es que no tengamos los carriles busbados porque eso hubiera sido un empujón a que la gente se subiera a la guagua. Puedo poner lanzaderas. Yo, por ejemplo, en vez de sentarme con la universidad para el tema de los horarios que la universidad no ha hecho caso, creo que solo la Facultad de Medicina, yo hubiera puesto unas lanzaderas de los municipios más grandes del norte, de los chicos que vienen a la universidad con guaguas directas a la universidad. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Poner también lanzaderas en la zona del sur como habrá como está planteando Rosa Dávila, de los sitios donde vive la gente a donde trabaja en Cabo Blanco para que la gente no vaya en coche. ¿Qué tenemos que hacer? A lo mejor nos tenemos que plantear financiar todo el transporte escolar para que los padres, porque hay muchos padres que no pueden pagar la guagua. Nos hemos olvidado. Alguien que nos esté viendo puede decir, pero oiga, pero es que ustedes gobernaron 26 años, ¿por qué no lo hicieron en ese tiempo? Nosotros, claro que hicimos cosas, nosotros, Ricardo Melchor, hizo el tranvía con el PSOE en contra. Tenemos 5 millones en el tranvía de pasajeros, vete a quitarlo ahora, pues el PSOE no lo quería. ¿Qué dejó Ricardo Melchor y Carlos Alonso preparados? Los proyectos del tren al sur. Que fíjate tú, Gran Canaria no tenía nada, íbamos por delante. Ricardo y Carlos Alonso estuvieron en Bruselas y en Madrid, había dinero para financiarlo. ¿Qué ha hecho Pedro Martínez? Decir que lo del tren no lo ve seguro, que ya veremos cómo es tal, y lo ha parado 4 años. ¿Qué ha hecho Gran Canaria? ¿Adelantar los proyectos del tren de Gran Canaria? Es que, hay que, tú no puedes decir, no, es que como la guerra de Ucrania, como el COVID, como tal, no hemos podido hacer, bastante hemos hecho. Pues no, señor. Y usted, por ejemplo, tiene claro que tiene que haber en Tenerife el tren en el sur, ¿tren en el norte también? Yo también, creo que sí, pero creo que... Además del tercer carril. Creo que en este momento hay cosas de distintas fases. entre que tú diseñas un tren, tienes todos los proyectos, los proyectos actualizados, los licitas, haces las expropiaciones y licitas las fases son 8 años. Podríamos haber empezado hace 4 años que ya estaba todo, ya estamos retrasados. Pero mientras, durante 8 años hasta que tengas el tren del sur, tienes que poner las cosas que puedes tener antes. Puedes tener las guaguas gratis, puedes tener determinadas lanzaderas directas de guaguas del norte y del sur a los hospitales y a la universidad que es el tráfico principal. Entonces, lo que no puede es resignarte y decir hasta el 2026 no tendré un carril. Oiga, pues tome otras medidas. ¿Qué hubiera pasado con los atascos si no hubiéramos tenido las guaguas gratis y toda esa gente que ha usado por primera vez el transporte público porque era gratis hubiera ido en coche? Lo que nos falta ahí como le decía antes es que la gente que está ahí en el coche aguantando la cola vea que hay una huevo que pasa a toda velocidad por la izquierda todos los días. Y eso se llama Carril Busbao. Pero te tengo que decir una cosa. Pedro Martín se dedica a decir siempre que claro como Coalición Canaria ha gobernado los últimos 20 años en el Cabildo y que no le dejaron los proyectos. Las dos cosas son mentiras. En los últimos años el vicepresidente del Cabildo era el PSOE y gobernó el PSOE con nosotros. El responsable del área sociosanitaria era Aurelio Abreu que hizo un trabajo magnífico y que claro que Carlos Alonso y Aurelio Abreu el PSOE y Coalición Canaria dejaron proyectos. Te pongo un caso. El Centro Sociosanitario de Guía y Zora que Pedro Martín fue alcalde de Guía y Zora y que lo conoce se dejó terminado un centro para 100 mayores. Solo había que poner las camas del personal y seleccionar los 100 mayores que tenían que ir al Centro Sociosanitario de Guía y Zora. ¿Y sabes lo que ha pasado estos cuatro años? Lo han tenido cerrado, está vandalizado y esos 100 mayores en vez de estar ocupando camas en los hospitales podía estar allí. Pero es que el alcalde de Granadilla ofreció suelo, es que el alcalde de ICO ofreció suelo y proyectos y proyectos que estaban y no se han hecho como los centros de formación profesional y sobre todo esa coletilla de decir Ángel Víctor Torres no, es que había que echar a Coalición Canaria porque han estado en el poder en los últimos 12 años menos dos años los vicepresidentes del gobierno de Canaria han sido socialistas y los socialistas han gobernado con Coalición Canaria y hicimos muchas cosas. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Que ahora tienen en el gobierno de Canaria Nueva Canaria el PSOE los de Podemos todo esa con un reparto de áreas y donde Ángel Víctor Torres te dice no, es que como eso lo llevan Román Rodríguez ah, es que eso no lo puedo hacer porque lo lleva Noemi Santana a la de Podemos y nada, mucho de izquierda y al final la dependencia va peor la sanidad va peor el dinero de carreteras que por cierto quiero recordar que nos los quitó el PP cuando tuvo mayoría absoluta Rajoy y que un presidente nacionalista Paulino Rivero recurría a los tribunales y que hace cuatro años Mayer fue la sentencia en los últimos meses de Fernando Clavijo donde el Estado tenía que pagar esos mil millones para carreteras a Canarias y han tardado cuatro años en cerrar un acuerdo con el Ministerio de Transporte para que les den dinero y en estos cuatro años no se han visto esos mil millones que nos deben de hace cuatro años que ya estarían hechas la mitad de las carreteras de Canarias que estaban con proyectos pensando en la gobernabilidad Ángel Víctor por lo menos las encuestas que hemos visto hasta ahora le dan una mayoría si ustedes no una mayoría no dice que puede ser la lista más votada mayoría absoluta no pero le da más diputados que ustedes si eso es así y se cumple ese pronóstico ustedes estarían dispuestos a gobernar con ellos mire nosotros hemos gobernado con el PSOE y con el PP lo que nunca vamos a gobernar es con Vox ni Podemos porque son partidos antisistema porque tienen ideas contrarias a lo que tiene que ser la sociedad canaria y cuáles son las prioridades en Canarias con el PSOE y con el PP nos hemos entendido en ayuntamientos nos hemos entendido en Cabildo y nos hemos entendido en el gobierno de Canarias lo importante no es si Ángel Víctor Torres o Fernando Clavijo o Manuel Domínguez es presidente lo que tenemos que saber qué gobierno va a hacer las cosas que necesita Canarias y qué gobierno de Canarias va a estar otra vez peleando en Bruselas y peleando en Madrid por los derechos de los canarios que no son privilegios yo he tenido que oír que de qué se quejan los canarios que ya tienen el 75% y nos cuestan 300 millones de qué se quejan los palmeros que han tenido 300 millones 300 millones de que ha habido en La Palma esos son derechos nuestros nosotros mira fíjate tú qué grave es el asunto este año Coalición Canaria consiguió los presupuestos dinero para las universidades dinero para becas de los chicos de formación profesional 100 millones para la reconstrucción de La Palma el que el 100% de los fletes del costo de los barcos se pague que eso es lo que afecta a la cesta de la compra en Canarias que es la más cara de España porque todo iba bien por barco conseguimos para el agua depurada para el agua de los pozos una serie de cantidades importantes para Canarias ¿sabes lo que ha hecho el gobierno de Ángel Víctor y Pedro Martínez en el cabildo de Tenerife? resulta que lo de las guaguas gratis no tenían más remedio porque los presupuestos decían que 1 de enero y lo de la renta en La Palma pues lo mismo pero las demás partidas no se han reunido con el gobierno de España para que le dé el dinero desde el 1 de enero y no se han dado las becas y no se ha hecho el plan de salud mental y no se han hecho las inversiones ¿y sabes por qué? porque no quieren que ese dinero venga a Canarias antes del 28 de mayo porque como lo consiguió Coalición Canaria están dispuestos a poner sus intereses ideológicos sus intereses electorales por intereses de los canarios y a mí eso me parece una infancia y tú me dices Ángel Víctor Torres Ángel Víctor Torres yo me llevo estupendamente con él si la única que le salió a defender ni su propio partido en Madrid cuando saltó el caso mediador yo salí a defender la novedibilidad de Ángel Víctor Torres cosa que no hizo su partido pero no se trata de eso no se trata de si el presidente Fernando Clavijo que es lo que deseo y creo que es lo que necesita Canarias lo que necesitamos es ¿a qué te compromete si eres presidente? ¿con quién va a pactar Coalición Canaria? Coalición Canaria no pone pegas a pactar con porque si ustedes recuperan el gobierno yo le pregunto ¿cuáles serían las tres prioridades? yo creo que hay una de emergencia porque afecta a la gente lo más importante que es la vida que es la sanidad con mil millones más no podemos tener las listas de espera más largas de España no podemos tener las urgencias como las tenemos yo creo que eso es una urgencia la primera sanidad segunda emergencia pero no es incompatible no es que voy a hacer primero sanidad y lo segundo lo segundo es tener realmente la ley de dependencia y todo lo que es la atención a la discapacidad funcionando aunque con Marta Arocha la dependencia ha mejorado ¿pero qué llamas dependencia? ¿a tener un hijo con discapacidad que a los 21 años a los 18 años sale del colegio y la madre tiene que dejar el trabajo? ¿a cómo está el hermano Pedro? ¿o estamos hablando de dinero? no estamos hablando de eso solo necesitamos los centros de conseguir que por lo menos se recuperará el ritmo de crecimiento de las nuevas altas que aquello con Miguel Montero cuando estaba Miguel Montero al frente de dependencia pero vamos a ver yo estoy reunida con los colectivos que tienen el tema de dependencia no tenemos las plazas sociosanitarias que estaban previstas con proyectos y el suelo hecho tenemos cerrados algunas y sobre todo todo el tema de la discapacidad porque al final eso recae en las mujeres los cabildos tienen un papel importantísimo en eso que está diciendo porque es lo que pasa que las mujeres somos las que cuidamos a nuestros padres las mujeres somos las que tenemos que cuidar a nuestros hijos no tenemos una red de 0 a 3 años gratuita y muchas veces decidiendo entre seguir con un trabajo si tienes un hijo con discapacidad o un hijo enfermo en un hospital como nos contaban las mujeres en el norte de Tenerife las mujeres tienen que dejar su trabajo ¿por qué? porque al final la sociedad no permite a las mujeres poder tener un trabajo y cotizar porque no tenemos la red de cuidados para nuestros mayores para nuestros niños y para la gente con discapacidad que necesita cuidados preparadas o sea que uno sanidad dependencia asuntos sociales residencia yo creo que la dependencia y que el ingreso mínimo vital llegue al 100% de los ciudadanos que lo necesitan es fundamental pobreza gestión de la pobreza yo te diría la prestación que tienen derecho los ciudadanos y que no le está llegando porque lo están gestionando mal el gobierno de Canarias la señora de Podemos Noemi Santana no ha hecho que llegue como el País Vasco cogió la competencia del ingreso mínimo vital y lo gestiona el País Vasco y en el País Vasco toda la gente que tiene que es vulnerable que está en el umbalo de la pobreza recibe el ingreso de eso Canarias no lo ha hecho y la tercera cosa que te digo es empleo y formación empleo y formación porque si la gente no quiere una prestación la gente no quiere cobrar el paro y sobre todo porque la gente joven de esta tierra igual que sus padres o sus abuelos se tuvieron que ir a Venezuela ya no tenemos Venezuela no puede ser que los chicos jóvenes se tengan que ir ahora a Irlanda a Holanda a la península a trabajar porque no tengan la formación que demandan los empresarios no puede ser que las universidades canarias estén sacando estudiantes en materias que no demanda la sociedad y sin embargo lo que demandan las empresas para contratar tengan que buscarlo fuera pero estoy que darle una vuelta porque usted sabe perfectamente que históricamente lo de la formación desde el servicio canario de empleo no termina de funcionar no es que no tenemos porque fíjese usted el dato el 80% de los que están ahora mismo en el paro no tiene la formación que necesita y la mitad no tiene ni primaria claro por eso necesita planes de empleo específicos donde hagas también que la gente cuando recibe una prestación por paro o de ayuda tenga la obligación de estarse formando nosotros formamos cuando yo era alcaldesa a mujeres que no tenían ningún tipo de estudio en atención domiciliaria hicieron las prácticas formamos a gente hicimos convenios con centros de discapacidad en tema de parques y jardines hacían las prácticas en las empresas municipales nosotros llegamos a un acuerdo con Simpromis para gestionar los aparcamientos de la laguna con gente con discapacidad el mantenimiento de los campos de césped artificial hay determinadas actividades que tú puedes formar y puedes formar a la carta yo me acuerdo cuando llegó el corte inglés ¿sabes dónde se hizo la formación del personal del corte inglés? en la laguna pusimos los centros llevamos a la gente se formó la gente entonces eso está todo inventado lo que pasa y volviendo al capítulo de sanidad que yo creo que efectivamente como dice usted es un tema que preocupa mucho porque está en juego tu vida y a lo mejor tienes un dolor y meses esperando por el especialista y sin hacerte la prueba ¿qué harían ustedes para reconducir esas listas de espera? yo creo que hay que poner no solo orden sino cabeza primero los profesionales que están en Canarias tienen que estar bien renumerados y tienen que tener estabilidad de plantilla nosotros yo fui la primera que llevé al Congreso el tema de que gente que llevaba 15 años 20 años trabajando en distintos ámbitos de la administración pero sobre todo en el ámbito sanitario y educativo tenía que reconocérsele el derecho a ocupar esa plaza extinguir lo que no puede ser es que no tengamos pediatra tenemos que hacer un plan especial de MIR y atraer a gente y que la gente tenga estabilidad y que podamos además tener concertado todas aquellas pruebas diagnósticas que no tengamos todavía la capacidad en los hospitales públicos no puede ser que tú para ver del médico de salud al endocrino del endocrino a una resonancia de la resonancia al oncólogo pase nueve meses porque a lo mejor no llega o pase año y medio y si encima la cirugía que te tienen que hacer oncológica tarda seis meses no se llega entonces hay que poner todos los recursos y creo que hay que combinar lo que es lo privado con lo público con los recursos que tenemos y apostar por los profesionales apostar por los profesionales no puede ser que tú tengas y eso es responsabilidad del gobierno de Canarias pero también del presidente del Cabildo de Tenerife tengas el hospital del sur terminado con los quirófanos preparados y la gente siga yendo a la residencia o al hospital hacerse determinadas pruebas determinadas intervenciones o determinados tratamientos como puede ser una quimio o lo que puede ser una diálisis te pongo un caso en el sur de Tenerife viven 200.000 personas gracias a Coalición Canaria en la isla de La Palma que viven 60.000 en la isla del Hierro que viven 15.000 o en la isla de La Gomera que tienen 20.000 habitantes tienen hospitales completos y resulta que el sur de Tenerife que tiene 200.000 que tiene el edificio que tenía los quirófanos que lo difícil ya estaba que lo fácil era buscar los profesionales contratarlos y tenerlos y no se tengan yo de verdad creo que todas las comunidades aprendieron mucho durante el COVID claro que el COVID ha retrasado pruebas diagnósticas pues tenemos que hacer unos planes de tal forma que usando todos los recursos y el dinero que se tenga se tengan las pruebas diagnósticas para que la gente esté diagnosticada y tenga un tratamiento y sobre todo no puede ser que carmas públicas sanitarias estén ocupadas por sucesano pero y qué pasa con ese hospital el del sur y el hospital del norte que ha costado tanto para que sean verdaderos hospitales pues que durante cuatro años no se han convertido en verdaderos hospitales pero anteriormente esos cuatro años también no se terminaron perdóname Mayer te tengo que corregir esos hospitales se terminaron hace cuatro años los acabaron en la época de Fernando Clavija y durante estos cuatro años que sólo había que poner en unos casos las camas como eran los sanitarios al personal en otros los profesionales abrir los quirófanos no se ha hecho falta de capacidad de gestión es falta de sangre es falta de coraje y necesitamos gente que tenga conocimiento que tenga preparación y que tenga coraje y que no se calle nosotros hemos visto a Pedro Martín en algún momento en Madrid discutiendo por los proyectos de costa hemos visto a Pedro Martín en Bruselas hemos visto a Pedro Martín reunido con los consejeros del gobierno de Canarias o con Ángel Víctor para proyectos de Tenerife yo recuerdo a Ricardo Melchor en Bruselas peleando para la financiación del tranvía yo recuerdo a Carlos Alonso cuando intentaron el aeropuerto del sur y el puerto de Tenerife no ponerlo en la red europea se fue con Rosa Dávila a Bruselas yo recuerdo a Dan Martín a Ricardo Melchor y a Carlos y yo misma cuando era alcaldesa de la laguna irme a pelear en Madrid todos juntos por el tema de las chumberas por el tema de todo de los fondos para peatonalizar el casco de la laguna por los fondos del tranvía entonces no se ve a los consejeros del gobierno de Canarias ni al presidente del gobierno de Canarias en Madrid se le ve en el acto del día de la hispanidad de la fiesta nacional bueno tú piensa que Pedro Sánchez dijo una frase que para mí es tremenda el único presidente de comunidad autónoma que no me ha dado problemas es Ángel Víctor eso no lo dice del presidente socialista de la mancha ni de la presidenta de Baleares ni del presidente de Valencia que es socialista y Ángel Víctor se queda contento porque a Pedro Sánchez le dice que no le ha dado problemas Pedro Martín es público y notorio que es del sector contrario del suelo de Ángel Víctor Torre y están a muerte no se hablan eso beneficia Tenerife es un desastre nosotros también tuvimos un presidente de Cabildo como Pepe Segura socialista que fue un magnífico Tenerife tuvo a Adán Bello a José Segura a Adán Martín a Ricardo Melcho a Carlos Alonso y qué es lo que han hecho todas las cosas que funcionaban pero tenían la marca de coalición canaria las desaparecemos temas que me tenga que enfrentar con Ángel Víctor como me llevo mal no hago nada y los otros temas son de Madrid o no son competencia del Cabildo claro que es competencia del Cabildo cómo está el proyecto de costas en tal sitio en el norte o en el sur claro que es competencia del Cabildo tener garantizadas las siguientes fases de reposición de las chumberas entonces esa atonía el decir esto no es mío y sálvese el que puedan que los míos gobiernen no se puede permitir bueno hemos hecho un repaso la verdad que bastante amplio de lo que se juega la isla de Tenerife y Canarias y todas sus políticas como por ejemplo la sanitaria en los próximos cuatro años muchísimas gracias y Tenerife porque Tenerife ha ido para detrás estos cuatro años yo voy a ir como diputada por Tenerife aunque defenderé todos los temas que sean buenos para Canarias porque creo que Tenerife también necesita en el Parlamento en los próximos cuatro años equipo de diputados de número dos llevo a Francisco Linares pero también gente del norte y del sur que podamos poner los proyectos que necesita Tenerife delante pues se puede permitir que los últimos meses el paro haya aumentado en Tenerife más que en ninguna isla muy bien Anoramas muchísimas gracias gracias Mayer gracias también a todos ustedes por su atención un placer compartir este ratito de conversación con Anoramas candidata de coalición canaria al Parlamento por la isla de Tenerife ¡Gracias!